Ayer, muy temprano, poco después de que lo diera a conocer el Banco de México, le informé a usted sobre la cifra final, la definitiva, de cómo se comportó el Producto Interno Bruto del país en 2019. Se confirmó la contracción económica, el decrecimiento, menos 0.14%. ¿Qué significa este dato? Estamos en una tendencia negativa. ¿Qué va a pasar en 2020? Según lo que se puede prever de eso y también de la balanza de pagos que publicó ayer Banco de México. Y vamos a platicarlo con Sergio Negrete Cárdenas, economista, profesor investigador de la Escuela de Negocios del ITESO de Guadalajara. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Muy buen día, Pascal. A tus órdenes y de tu auditorio. Te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, comencemos con el dato. Se confirma lo que ya adelantaba Inegi, la economía mexicana se achicó en 2019, 0.14%. ¿Esto marca tendencia? Marca tendencia muy preocupante porque la expectativa para 2020 ahorita anda por 1%, pero estamos todavía en febrero y ha ido bajando, como tú sabes perfectamente. Entonces, para fines de este año, o sea, en la realidad, 2020 puede ser otro 2019. O sea, un crecimiento prácticamente cero, ligeramente positivo, ligeramente negativo. Pero es efectivamente, es definitivamente la tendencia porque lo que está atrás es la clave, es la inversión. Y tú ya hablabas hace unos minutos en tu programa de los grandes problemas que está enfrentando la inversión por las señales que reciben del gobierno federal, los más bien obstáculos, por no decir señales. Y esto obviamente incide gravemente en el crecimiento. Si no se invierte, no hay manera de crecer y por lo tanto no hay manera ni de empleos, ni de que haya un mayor bienestar. O sea, esta caída del PIB, este menos cero punto uno, realmente lo que hay que destacar es que implica una caída de uno por ciento en el PIB por habitante. Por cada mexicano se le ha rebanado, digamos, no el ingreso, porque no es ingreso, pero el valor de lo que produce en promedio cada año y pasa de 194 mil 500 pesos aproximadamente en 2018 a 192 mil 500 pesos en este en 2019. Entonces, pues, gravísimo. O sea, ahora sí que cada mexicano en promedio es más pobre debido, obviamente, a este estancamiento económico al mismo tiempo que sube la población. Entonces, pues ahora sí que en promedio menos bienestar para cada mexicano. A ver, Sergio, ayer se lo escuchaba yo y seguramente tú lo escuchaste también al secretario de Hacienda decir que el ciclo económico ahora va más rápido, que lo que pasó en 2019 es que tardó en arrancar y ahora va más rápido. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué datos hay? No, no, ojalá, no. Hasta el momento realmente no hay pues nada que confirme esto en un nivel nacional. A ver, la economía de Estados Unidos no va nada mal, creció 2.3% en 2019. Nos puede dar un poco de jalón, por supuesto, pero no a nivel, a cuestión de inversión. Es que estamos hablando de todo, desde las señales para la inversión extranjera hasta la extorsión para la inversión nacional, hasta, o sea, realmente es todo el ámbito, digamos, el conjunto, desde la inseguridad hasta las acciones de política del gobierno. Bueno, el consumo también, ¿no? Ah, por supuesto, es que la gente se aprieta el cinturón, sobre todo a la hora que ves al primo perder el empleo. No hay manera, pues, de que tú te lances al crédito, aunque esté bajando la tasa de interés Banco de México, que qué bueno, en eso está cumpliendo muy bien el Banco Central, pues no, no te avientas. Oye, si quiero preguntarte ahora por la balanza de pagos, Banco de México dio a conocer el dato que se duplicó el monto de los depósitos en instituciones extranjeras por parte de mexicanos. En un solo año pasó de 8.132 millones de dólares a 16.010 millones. ¿Qué significa este dato? Significa temor, significa incertidumbre, significa mejor yo saco mi dinero, aunque, por cierto, hay extranjeros trayendo más dinero por la alta tasa de interés que ofrece. Pero ese dinero es muy volátil, ¿no? Sí, lo que tú realmente tienes que ver, Pascal, es la inversión extranjera directa, la que va a fábricas, y esa mostró una tendencia de caída muy fuerte en 2019, por más que el gobierno se cansó de presumir que los extranjeros sí estaban invirtiendo más, ya las cifras del Banco de México indican que no. Tenemos que la inversión bruta, o sea, la que trajeron los extranjeros a México, cayó de 38.600. La inversión nueva, además, porque parte de lo que se invirtió fue una reinversión, si no estoy equivocado. Bueno, esta incluye todo, es reinversión de utilidades y nueva. Pasa de 38.100 millones de dólares en 2018 a 28.900 millones de dólares en 2019. Pero si aislamos la nueva, es mucho más baja, ¿no? Vaya, es mucho más pronunciada el descenso. Sí, sí, la caída es muchísimo más fuerte, todavía, si cabe. Entonces, realmente, lo que tú tienes es un voto generalizado, llamémosle así, del empresariado nacional y extranjero, de no invertir, de no invertir en México, y esta tendencia, pues, como tú dices, sigue. Y te quiero destacar una cosa importantísima. En el primer año de Vicente Fox, la inversión extranjera directa bruta subió casi 65%, con Felipe Calderón, casi 38%, con Peña Nieto, 168%. Esta cifra tan brutal, por cierto, se explica por una cosa, Pacto por México. Esa serie de medidas que se dio en 2013, que atrajeron tanto interés y tanto dinero. Con el presidente López Obrador, caída de 25.3%. O sea, en cada primer año de sexenios recientes, teníamos un presidente que arrancaba con optimismo, con fuerza, tratando de atraer la inversión, y lo lograba, y, en cambio, ahora tenemos una contracción de una cuarta parte respecto a estos flujos que vienen a México. O sea, es muy, muy notable este cambio tan impresionante de señales. Bueno, pues ahí están los datos. No hay otros, ¿verdad, Sergio? No, creo que no. Podemos ponernos a imaginar algunas cosas. Por supuesto decir que el bienestar es lo que importa, pero que el crecimiento no, ya sabes. Pero no, por desgracia, no hay otros datos. Sergio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, Pascal, un honor, ya lo sabes, estar contigo. Muy fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Gracias, Sergio Negrete Cárdenas, economista, profesor, investigador del ITESO de Guadalajara. Gracias, Sergio.